Paz es hermosa Es hermosa esta criatura, tu hija divina Ay, muchas gracias Y no sabes que orgullosa me tiene Porque Emilia es muy trabajadora ¿Así? Oh sí, ha hecho grandes obras No solo en México, también en el extranjero Vivió mucho tiempo en Suiza Pero que bien, además de hermosa, inteligente y solidaria Oigan ya, de veras, me van a hacer que me sonroje Es que es maravilloso lo que conseguiste, Mili Mili, ¿te puedo llamar Mili? Claro que sí, por supuesto Mili me ha dado tantas satisfacciones La quiero con toda mi alma Ay, yo te quiero a ti, mamita Pero llegó el momento de irme Porque con tantos halagos Me van a hacer que me la crea todita ¿Qué? ¿Te vas ahora? Sí, es que tengo muchas cosas que hacer Este, pero me dio mucho gusto conocerla, señora Millán Me gustaría que me tutearas ¿Está bien? Magdalena Gracias Bueno, yo voy a estar viniendo Así que, ojalá que pueda volver a verte Lástima que yo no pueda decir lo mismo ¿Cómo? Mili toma su ceguera con mucha naturalidad Y le encanta hacer bromas al respecto No le haga caso, Magdalena Perdón, perdón ¿Puedo hacerles una pregunta? Sí ¿Cuándo fue que te quedaste ciega? Perdón, Magdalena Pero no nos gusta mucho hablar del tema No, lo que pasa es que Sabes, fue hace tanto tiempo Que ya ni me acuerdo ¿Me permite? Voy a acompañar a mi hija Y estoy con usted en un segundo Un placer, Mili Igualmente Gracias Mili 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 Oye, acuérdate de mi chamba, ¿eh? Ya me lo prometiste muchas veces Que no se me olvida Que te vaya bien Hasta luego, Juan Hasta luego Que te vaya bien Muy pronto vas a estar muy ocupada Vas a ver Conste, mamá Sí, mi amor Híjole, de veras Te acompaño hasta el elevador Gracias Te portes bien, mi amor, ¿eh? Gracias, tú también O más bien tú pórtate mal Déjate Que estés bien, hija Igualmente, mami Te quiero Katia, por favor ¿Podrías ir a contabilidad? ¿Le dices que me envíen un resumen De los últimos seis meses? Claro que sí, gracias ¿Cómo le va? ¿Mucho trabajo? Digo, con la señora No, todo estuvo muy tranquilo Bueno, entonces me imagino Que habrá paseado mucho Enseñándole la ciudad Llevándola a distintos lugares Pues ahora que lo dice Sí, algunos Muy bonitos Oiga ¿Me lo pregunta usted Por curiosidad O por celos? ¿Celos? ¿Celos yo? ¿De quién, por favor? Me encanta Cuando estás celosa Te pones mucho más leña De lo que eres ¿Qué haces padre? ¿Cuándo? ¿Dónde estás? Magdalena Millán ¡Eh, sí! Hola Para arriba Está rica No ¿No? No Juan, Juan, Juan Este no es el lugar Juan Pues no había otro Pero te están esperando Mi amor Mi amor Te están esperando Pero esto va a ser rápido Mi amor Juan No, no No, mi amor Mi amor Mi amor Juan ¿Qué? No, es que nos pueden ver Cerré la puerta con seguro Oiga, pero usted está trabajando Su patrona lo va a regañar, ¿eh? Sí, pero mi patrona Está en tu oficina Esperante No sabe que estamos juntos No, Juan Juan, perdón Ay, no, no, no Perdóname Es que tengo la cabeza en otra cosa Te lo puedo En otra parte Juan ¿Estás? ¿Estás bien? Perdón ¿Te caíste? ¿O por qué lloras? ¿Te puedo ayudar en algo? A ver ¿Te puedo ayudar a levantarte? Tranqui, tranqui Dios mío ¿Por qué lloras? ¿Te lastimaste? No, no, no No, no Ok, no Ok, no Ok, no 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 Selena 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 Reacciona Gracias, Viviana Por favor, reacciona Si adentro me ve Lloro y se desmaya No entiendo Y tenemos que despertarla Porque si se muere Obviamente qué ¿Cómo vamos a hacer negocios Con ella entonces? A ver, acérquese A ver ¿Qué pasó aquí? Pues mira Que vio a Bárbara Y se desmayó Se desmayó, mami Bárbara, ¿qué hiciste? Yo sabía que ibas a decir eso, ma No le hice nada Ok, yo entro La señora está buscando a gatas No sé qué Me ve Empieza a llorar Y se me desmayan los brazos No le hice nada Ni la toqué ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo la encuentra? Está bien Se le bajó un poquito la presión Pero ya está reaccionando ¿Tuvo algún disgusto? ¿Cómo se siente? Confundida Me... Me desmayé Está en la oficina de paz, señora Ah, sí Está en la oficina Está acá en la oficina Y... Y vi Eh... Perdí Perdí un... Mi maldito lente Mi maldito... Ahora, ahora me... Ahí me está viniendo Sí Sí Me viste a mí Y te pusiste muy mal Eh... ¿Tuvo algún disgusto? ¿Algo que la perturbara? Magdalena No, recuerda Que estaba pensando Porque... ¿Por qué cuando la vio a Bárbara Se puso a llorar? Digo Sorry Magdi Si te asusté Sorry No fue mi intención para nada Pero es que de verdad O sea, me vio como si hubiera visto un fantasma No, no ¿Cómo me voy a asustar? No, no De ninguna manera No, contigo No, no Lo que pasa que... Este... Lo que me pasó Fue que... Eh... Les voy a ser sincera Pero... Me... Me dio un ataque de pánico Porque cuando pierdo una lente Es tanta la humillación que siento Porque no veo nada No veo... No veo nada No veo Y ahora no veo No puedo distinguir bien Y es desesperante eso Sí Un pánic-atac Sí Un pánic-atac Exactamente Un pánic-atac Mucho sentimiento por un lente ¿Eh? Sí, porque es que es... Es la impotencia Claro Es la impotencia que... Que me da... Me da perder el lente A mí esta mujer no me convence Yo esa historia de la lente No se la compro ¿Cómo se siente? ¿Se siente mejor? Eh... Mucho mejor Sí Muchas gracias a los dos Bueno, ya, ya no se preocupe tanto por el lente Seguramente lo vamos a encontrar Sí, ojalá encuentre mi lente Ojalá ¿Magdés? Aquí está tu tecito con mucha azúcar Ay, gracias Pero no puedo, Barbie Ya me estoy yendo No, 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 no De ninguna manera Por favor Usted tiene que descansar hasta recuperarse bien Aquí puede estar tranquila Mire, pa, soy médico Y sé perfectamente que estoy bien No, no Usted tome su té Bueno, eh... Magdés, tengo que dejar Me necesito que te recuperes Que nunca más se te vuelva a caer un lente ¿Ok? Para que no te malviajes No queremos más pan y tía Taxo No más, no más Bye Señora, la espero abajo Por favor, Aguirre Con permiso Ya, gracias Te... Toma el té Gracias Muy amable Magdalena Sí Disculpe, pero Me cuesta mucho creerle Esa historia de que cuando usted pierde un lente Se pone tan mal Se pone tan mal y se desmaya Usted se puso a llorar cuando vio a mi hija Y yo como madre le exijo que me diga la verdad Es verdad Es verdad No me puse a llorar por mi lente El motivo fue otro Pero yo le pido a Paz, por favor, que me comprendan Yo no tengo la confianza con usted como para poder contarle algo tan íntimo Y tan profundo como lo que me está pasando Le pido que me comprendan Agdalena, se trata de mi hija Yo tengo todo el derecho de preguntarle por qué al ver a Bárbara Usted se puso tan mal Bueno, no me parece raro emocionarme con una chica joven No tengo a mi hija en Estados Unidos Me he quedado viuda Bueno, es eso Estoy muy sensible Pero, ¿por qué justo con Bárbara? Bueno, no es que... Perdón, pero... ¿Qué pasa con Bárbara? Nada, va a estar rica No pasa nada con Bárbara Simplemente que Paz se puso celosa de su hija Como buena madre que es, nada más Por favor, Paz Si encuentra mi lente, me avisa Bueno, yo ya me voy Porque he causado ya demasiados problemas Gracias, Marcelita Gracias, Marcelita Gracias, Marcelita